Lo bueno de este proyecto es que vamos a poder recolectar las tapitas a través del reciclaje, la importancia que tiene hoy en día el reciclaje. Estas tapitas van a ser donadas a una fundación. Esa fundación también tiene como fin un convenio que permite la colaboración de los niños con enfermedades oncológicas. ¿Se va a trabajar en conjunto y de manera directa con la fundación Garrahan? Exactamente, así es. Desde un primer momento se hizo el convenio desde la parte de la fundación, así que vamos a trabajar de forma directa. César, vemos que prácticamente el corazón es muy amplio, ¿no? Lo que tienen ustedes por objetivo es prácticamente de completarlo y ya llevar el destino de todas estas tapitas de ustedes directamente. Sí, te cuento. Como anécdota, también, si pueden observar, tiene una leyenda del corazón. A partir del año 2005, mi mamá empezó con esto del tema del reciclaje por la enfermedad de mi hermano mayor. Y, bueno, ellos recolectaban acá en González y lo llevaban a la dueña del diario Intransigente, que tenía un convenio, sí, con esta fundación. Entonces, y un convenio con el transporte expreso, que lo hacía el viaje gratis, digamos, a la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, las niñas ahí, las exalumnas de la escuela técnica, que han sido partícipes fundamentales de la creación del corazón, han tenido esa idea de homenajearlo, de cierta manera, a mi mamá. Ustedes, ¿cómo han recibido, en principio, la continuidad de este legado, de esta actividad solidaria que tenía tu madre? Y ya también con el apoyo de la Escuela de Educación Técnica, con este trabajo solidario, y pensar también y dejar plasmado a través de esta leyenda. Bueno, uno que lo vive de adentro, cree que esto va a seguir continuando y va a perseverar durante el tiempo por todo lo que ella hizo y lo que dejó plasmado en cada una de las personas de Joaquín Benzal y alrededores también. Así que, muy buena la iniciativa también de las chicas por permitir, digamos, dejar la leyenda de esto. César, y a vos te toca muy de cerca, ¿no?, todo este trabajo solidario, todo esta continuidad que va a tener, y de ahora en más, también involucrar un poco más directamente a toda la comunidad de Joaquín Benzalés, aquellos que quizás no conocían que esta actividad ya se venía llevando a cabo en nuestra ciudad, hoy pueden también ya generar su colaboración. Sí, así es, como te decía anteriormente, esta colaboración viene de hace muchos años, y invitar a la sociedad, sí, a todos, que vengan a hacer la entrega de tapitas. El corazón va a estar por ahora aquí en las instalaciones de la Fundación IMA, y como es una estructura medianamente liviana, se va a poder ir trasladando a los diferentes puntos de la ciudad de Joaquín Benzalés, donde van a tener acceso a diferentes personas que la puedan depositar ahí sus tapitas. En cuanto al trabajo y el objetivo, hemos visto también que en el departamento de Anta, en Joaquín Benzalés y muy cerca en la localidad del Quebrachal, ya hemos tenido niños que han padecido esta enfermedad, conocen muy de cerca esta problemática, y como también esta colaboración ayuda bastante. Sí, ayuda bastante, no tan solo en la ciudad de Quebrachal, en distintos puntos de la ciudad, en el departamento de Anta, en la ciudad de Lasquitas también. Es importante, es importante concientizar al departamento, a las ciudades, a los diferentes municipios, sobre esta iniciativa. Sí, es muy importante porque estamos ayudando al otro, de una u otra manera estamos ayudando a la otra persona. César, está cumpliendo la fundación con otro objetivo, ¿no?, que se ha planteado muy fuertemente, que es el trabajo en conjunto con la comunidad y también con instituciones varias de nuestro espacio de Joaquín Benzalés. Un proyecto más, un proyecto más que se hace realidad, a través de que se han dictado cursos, se han dictado capacitaciones, seguimos trabajando con las castraciones tan importantes que se vienen llevando a cabo durante que se creó la fundación, así que vamos a seguir, vamos a seguir trabajando con demás proyectos para el bien de la comunidad, porque para eso estamos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!